El Apolo 10 entra en la órbita lunar y cuando volaban alrededor de la cara oculta de la luna, los astronautas pierden todo contacto con la Tierra. Pasaron cerca de una hora en el otro lado de la luna, alejados de la Tierra, donde perdieron el contacto por radio. Durante esta hora, los astronautas están por su cuenta. Nadie en la Tierra puede ver u oír lo que ocurre. Cuando emergen, parecen haber sobrevivido a este viaje por la cara oculta de la luna, prácticamente ilesos. Todos en la Tierra sabían que esta misión estaba funcionando como un reloj. Todo iba según lo planeado y sin ningún contratiempo. Pero casi cuatro décadas después, las grabaciones perdidas salen a la luz, revelando un incidente perturbador ocurrido del otro lado de la luna. Había grabadoras que registraban todo lo que pasaba en el lado oscuro, y eso se envió solo cuando volvieron a la cara visible. Y Houston, o control de misión, pudo escuchar lo que había ocurrido en el lado oscuro de la luna. Después de que los astronautas de la NASA regresaron a la Tierra, la NASA transcribe esas grabaciones y luego las entierra en los archivos sin hacer comentarios. Estas grabaciones fueron registradas en las transcripciones, pero esas transcripciones fueron clasificadas. La NASA podía ocultarle información al público si pensaba que eso era lo mejor para el público. Incluso después de que fueron desclasificadas, las transcripciones no fueron descubiertas entre los archivos de la NASA hasta el año 2008. Encontrar un registro de esta conversación es muy difícil. Les tomó años salir a la luz. Las cintas contienen grabaciones de música extraña, casi de otro mundo, la cual fue recibida por la radio del módulo Apolo. Las conversaciones que siguieron a los sonidos dejan claro que esta música no se parece a nada que los astronautas hayan escuchado antes. En sus comunicadores, escuchaban un sonido como uu uu o algo parecido. Si escuchara algo como eso, lo primero que haría sería asustarme. En el transcurso de una hora lo mencionaron muchas veces. Esta no fue una simple anomalía. Esto fue algo que todos escucharon y que era muy extraño. Los astronautas tienen dificultades para identificar el origen de estos sonidos extraños. Lo que oyeron no pudo provenir del planeta Tierra, ya que estaban en la cara oculta de la Luna, sin contacto con la Tierra. Esta era la cara oculta de la Luna. Hasta donde sabían, podía haber cualquier cosa. ¿Podría ser una señal extraterrestre? ¿Eso es lo que escucharon? Después de casi una hora de transmisión, el sonido se detiene. El niño se quedó quieto, ¿no? Antes de retomar el contacto por la radio con la Tierra, los astronautas discuten si informan o no esta experiencia al control de misión. Los sonidos del Apolo 10 continuaron siendo un misterio durante décadas, hasta que otra sonda de la NASA descubre una posible pista sobre su origen. La nave espacial Cassini recibió transmisiones así provenientes de Saturno. Estos sonidos, que parecen muy extraños, en ciertas condiciones incluso suenan como un idioma extraterrestre. Y para los sonidos de Saturno, existe una explicación científica. Estos son causados por partículas cargadas que se mueven a través del campo magnético de Saturno. Imaginen que están al otro lado de la Luna, completamente solos, lejos de la Tierra, y escuchan estos sonidos. Puedo entender que se hayan puesto algo nerviosos. Pero los extraños sonidos que los astronautas del Apolo 10 escucharon, no pudieron ser causados por un campo magnético. La Luna no tiene atmósfera ni campo magnético, por lo que no se espera que produzca algún tipo de transmisión que pueda ser recibida por una radio. Ya que los sonidos no pueden venir de la Luna, los técnicos radiales de la NASA tienen su propia teoría. Las radios en las dos naves espaciales estaban causando interferencia entre sí. Estaban usando una banda de frecuencia VHF, y había un poco de interferencia, y esa fue la fuente del sonido. Pero el astronauta del Apolo, Al Worden, no está de acuerdo con esta teoría. La tripulación del Apolo 10 estaba muy acostumbrada al tipo de sonidos que deberían escuchar. La lógica me dice que si esa noche registraron algo, entonces algo había ahí. Los astronautas del Apolo 10 nunca hicieron público lo que escucharon. Si eres un astronauta y empiezas a escuchar estos sonidos extraños, ¿qué vas a hacer? Todos estaban completamente aterrados de no poder volver al espacio. Si existía la más mínima duda sobre sus capacidades mentales, ¿y qué hicieron? Se quedaron callados. Hasta ahora, el origen de los sonidos mencionados en las grabaciones del Apolo 10 sigue siendo un misterio. Sospecho que hay una causa muy, muy clara de qué fue lo que escucharon en el Apolo 10, pero aún no la descubrimos. Creo que no lo entenderíamos. Gracias. 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 Gracias.